Representantes de varios gremios de la salud aseguraron que no hay una crisis financiera en este sector. Explicaron que muchas deudas que tienen las EPS con hospitales y clínicas están dentro de los plazos normales de pago. Por eso le pidieron a la ministra Carolina Corcho una reunión para aclarar las cuentas. Tras la corrección de la Superintendencia de Salud, donde aclaró que las deudas de las EPS con los hospitales no es de 50 billones de pesos, como había anunciado semanas atrás, sino de 23 billones, los gremios y expertos en temas de salud precisaron que de este monto 16,6 billones corresponden a deuda corriente, es decir, que no están en mora. O sea que hay recursos para pagarles, entonces ahí no hay descalabro financiero. Eso significa que el 70% de esa deuda es una deuda que está respaldada financieramente. A esa cifra tenemos que recortarle 3.3 billones, que son facturas que aún no han radicado, que las EPS todavía no conocen. Y deberíamos sumar esos anticipos que según las EPS ya recibieron es cercano a los 3 billones de pesos. En un comunicado a Semi señaló que el 90% de las deudas de las EPS con los prestadores del servicio son menores a 60 días, es decir, deudas que están dentro de los plazos normales de pago. Aprovechamos este espacio para hacer nuevamente un llamado al gobierno nacional para agilizar los pagos que aún están pendientes, en particular de presupuestos máximos de 2021 y de 2022, que son cerca de 2.6 billones de pesos. Para las clínicas y hospitales, el grueso de la deuda vencida está en las EPS liquidadas, de las cuales se adeudan 7 billones de pesos, y no en aquellas EPS que están prestando sus servicios. Eso sí, pidieron mejorar los cumplimientos de los pagos. Para nosotros los prestadores sí es muy importante que en el nuevo modelo se hable de un mejor flujo de caja y que el recurso sea pagado con mejor oportunidad. La petición de los gremios y expertos al Ministerio de Salud es crear espacios técnicos para trabajar en la depuración de las cifras y poder tener un consolidado real con la participación de todos los actores del sector.